La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a la comisión de estafas bancarias con la detención de 100 personas y otras 151 investigadas. En su mayoría son jóvenes de entre 18 y 25 años de edad y residentes en 39 provincias españolas. Actuaban suplantando a las entidades bancarias de las víctimas para conseguir estafarlas. Los delincuentes accedían a las cuentas de las víctimas a través de dos pasos. En el primero los afectados recibían un mensaje con un enlace falso que suplantaba la página web de su entidad bancaria. Las víctimas accedían a este enlace que realmente daba entrada a una web fraudulenta de phishing y smishing.